¡Baila, baila! ¡Arabia Saudita! ¡El ente más gachondo! ¡Arabia Saudita! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila Y que se escuchen Chaca, 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 chaca Tienda del 82 salió contigo Me reporté famoso del barrio contigo Y famoso Junior, Ana Reyes Sino Junior Es baile igual que los rusos, presencio, muero Patrick, Pulis, del flores, Lucina y Charda Por los pichos y por los santos del barrio Vivo Poderoso y la banda de Romera Vivo Poderoso y la banda de Puebla Con sabor Ese curso planeé contigo Conjito, romame esto otra vez Vivo Poderoso y el Chivo Mix La famosa madre Chuponchitos, angelitos de la noche Gotitas de miel Dale a los chicos patria Sonido, nueva rumba La Sarabia Saudita Juanito Estamos en vivo ya, mira Esta noche para Marquitos en vivo Dale Marcos Dale papi Apaga las luces Apaga las luces Que no llegó perro ladre Porque llegaron Los inconfundibles son de Nueva York Venga pa' el inconfundible Gaby Francisco, Chato, Javi El famoso oso Pierro en su barrio Pierro en su barrio Liberando Todos del momento para and Panavini Poderoso en su barrio T coucher Niño caloce Dodge San, sar, 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 sa, sar Dale, 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 dale Niños malos, malditos, fieles Alcorrido, mirá Alza Arabia Saudita Vamos a bailar Saludos, chicos, chicos, como siempre, Bruno y Mario, aquí estamos Malitos, niños, malditos, a la medio, hasta la prisión Terry, loco, vampiro, muero El jefe de jefe Compriendo su bandita, condena atentamente el chinata Guapara, el chosma, Popeye, uno y dos Calaco, sombra, boca, junior, chalo, zapito, gasper Wings, que se gozando, payaso, así, carros Cachorro, pelón, no es Jimmy Cherokee, Rudy Hasta el cielo El triste Supercar Huesito y el carro Sonido y hueva Renovar Ya mejor toquen ustedes, güey Háganse pa' allá El Kiki La, 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 la Vámonos, Rígona Aniversario Los y famosotos del barrio No somos muchos ni muchas menos pocos Toma la familia llamada a la sanción y famosotos del barrio De puro pinche corazón Hoy de aniversario Chido Jr. Esmaily Kiki Mi famoso Rudy Ruzo Yossi Jorda, Patrick Esencio Bueno, tu soy yo, yo, Díaz Gasparín Miki Rodo Ortega Levanito Y famosa Lucina, bebé Ana Delíbele a famosa madre Yanatei Paco Rivo, mira La, 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 la La, la, la Llegaron los hijos futiles de Nueva York con el Chaca Chaca Sato Rafael famoso Oso y Pecaña Jerry, Cami, Francisco, Plaquín Picario, Publiciones, Estudan Yoni, Perón, Calderón ¡Ale, Rivo! ¡Ale, Rivo! Matita 13, Gran Familia, Branceta, San Pedro, Milo, Trever Toda bandita junto del cifra, el maldito ¡Ale, Rivo! Bostigui, La Negra, Cadiz, Cami, Cruz Ese Ese payaso, Cholo, Junto Alcachear, Los Difuntos, Chapano, Yorba Diosito, Los Tegas, Sus Santas, Gloria, Niños, Palocas, y Los Batitos 13 Unido Nueva Rumba Merchita Sonidera Con sabor Desescuchadito y Hermoso Y Perón San, 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 San Bocarrita ya presente Smiley Smiley Los Cholotes del Branco Desescuchadito y Hermoso Unido Nueva Rumba Venga, Rivo Venga, Papos, Cholo Unido 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 El Trapi, Crescencio, Huertuero, Matriz Roca, Riso, Gabi, Juli, Juli, Noelia, Mesa, Bebe y Nayeli, en la casa en su aniversario de los íbamos otros, los barros de la taranarema. El barro al San Cielo, inconfundible en San Nueva York, o de la gran familia mexicana. Este tema para el Kikis, ¿Cómo quedó Kikis? Ay, ¿Cómo quedó Kikis? ¿Cómo quedó Kikis? Ahí nomás, ahí nomás. Agarró un poquito de aire.